El movimiento renovador sandinista condenó el hecho que se esté prohibiendo el ingreso de agua potable a los familiares quienes se encuentran en huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya y las detenciones arbitrarias, dijo Ana Margarita Vigil. Bueno, lo que vemos es que el gobierno de Daniel Ortega sigue quedando en evidencia que está dando más municiones para sanciones a nivel internacional. Lo que vemos en Nicaragua es que Daniel Ortega no entiende de otra forma que no sea con la movilización nacional y por eso tenemos que seguir movilizándonos y tenemos que seguir el ejemplo de las madres que están en huelga de hambre, de las madres que están intentando ayudar a las madres en huelga de hambre llevando agua y fueron detenidas hoy. Nos toca a los nicaragüenses seguir presionando hasta que Daniel Ortega entienda de una vez que no lo queremos en este país, que queremos libertad, que queremos justicia y que queremos democracia y que no vamos a descansar hasta no ver a los más de 150 presos políticos libres, que no vamos a descansar hasta que no haya justicia por los asesinados. Nuestra tremenda solidaridad con los familiares de presos políticos, nuestra tremenda solidaridad con familiares de asesinados que están siendo acosados y nuestra tremenda solidaridad y agradecimiento con la Iglesia Católica que ha estado al lado de su pueblo. Ana Margarita Vigil también se refirió a la reunión de la Organización de Estados Americanos del próximo lunes en donde se analizará el informe contundente de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Bueno, el informe del grupo de alto nivel fue contundentísimo en relación a la falta de legitimidad de Daniel Ortega para conducir este país. Entonces esperamos que los países de la región estén a la altura de ese informe y sancionen a Daniel Ortega, estén a la altura de ese informe y digan que Daniel Ortega es ilegítimo y que no puede estar gobernando este país porque no lo está haciendo. Lo que está haciendo es asesinando, es encarcelando, es quitando agua. Eso es lo que está haciendo Daniel Ortega y eso es lo que demandamos a la comunidad internacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.